¿Qué es Sol? ¿Crees que eres Simba peleando con tres caras? Esa pena suele, ah, ok, ya, 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 suele, 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 basta, ya, suele Sol, vea, suele Sol, Sol No vas a dejar de luchar de verdad Pareces, pareces un, un león salvaje, cuando eres un perro, no tienes ni pinta para ser, tienes mucha pinta para ser lobo Sol, 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 mírame Sol, Sol, no, Sol, no, salen, 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 no, 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 salen Sol